Muy buenas a todos, vamos con el segundo vídeo de preparación para la Ultra de Sierra Nevada en la distancia Trail. Os recuerdo que son 62 kilómetros y 3.700 positivos y que esta serie va a constar de cuatro vídeos, uno ya lo he hecho, que es el del recorrido, os dejo por aquí el enlace, este que vamos a ver del material obligatorio que tiene miga, otro que veremos sobre alimentación e hidratación y otro sobre la mochila y la ropa del día de carrera. Bueno, pues al lío con el material obligatorio, os cuento que es la carrera más compleja de preparar a esos niveles a la que yo me he visto nunca. Es comprensible al ser abril y en Sierra Nevada, que os recuerdo que el deleta me parece que está de 3.000, 3.000 poco positivos o así de altura, pues las circunstancias climatológicas pueden variar un montón. Puede ser que durante el día a las 5 de la tarde, en abril, por ahí, te pases buen calor, estés a gusto en maga corta o que las pases canutas de fresco. Tener en cuenta también que la distancia Trail sale a las 6 de la mañana, con lo cual hará rasca eso seguro. Así que nada, el material obligatorio es amplio y complejo de gestionar. A ver cómo lo hacemos. Aquí tengo la chuletilla que facilitan en la página web de la carrera. Importante siempre echarle un buen vistazo con tiempo, por si necesitáis algo que no esté aquí. Así que nada, aquí están las diferentes distancias. Yo me ciño a la de Trail y os cuento cómo vamos a planificarlo. Y una cosa más, antes de meternos en detalle. El material obligatorio es para respetarlo y para llevarlo encima. La carrera nunca lo hace para fastidiarnos ni nada. No intentemos buscar la triquiñuela porque está siempre pensado, sobre todo, para anteponer nuestra seguridad como corredores. Entonces, lo dicho, llevad el material obligatorio. Os puede gustar más o menos, os sentiréis más o menos cómodos, pero al final jugamos todos en las mismas circunstancias. Así que no seamos gruñones, hagamos caso de lo que nos dice la organización y todo encima y busquemos la forma. Bueno, pues vamos al meollo. Voy por orden, no de importancia, sino por cómo está el listado. Lo primero es que hay que llevar son dos mascarillas. Yo llevaré una a 10, digamos, para poner, porque ya hay que ponerla hasta el momento que echamos a correr en la salida y luego los habituallamientos y al llegar a meta. O sea, hay que llevarla muy a mano. Y llevaré la segunda, así metidita en un zip, porque hay que ir ahora ahorrando espacio. Teléfono móvil con batería. Eso es importante. Lo hacen sobre todo para que podamos hacer fotos y llamar a la parienta porque llegaremos tarde a comer. Frontal. Yo uso este, el Armitec, que me gusta un montón. Va muy, muy bien. Y básicamente es porque nosotros salimos a las 6, como os decía, el otro día miré y en abril en esa época probablemente hasta las 8 de la mañana no amanezca. Así que igual un par de horitas nos zampamos de noche, así que llevar frontal. Y complementaria frontal, la luz roja trasera, para que veamos a los de adelante y para que nos vean los que vienen por detrás de nosotros. Importante siempre la manta térmica y esperemos no tener que hacer uso nunca de ella. Y el silbato. Lo mismo. Esperemos no tener que usarlo. A nivel de hidratación nos exigen llevar al menos un recipiente para un litro de bebida. Los habituallamientos. Hay alguno que está un poquito lejos de los otros. Y como haga calor, pues pasaremos rato sin poder rehidratar. Llevamos dos, de hecho, y es posible que he hecho otro vacío a la mochila para un tramo en concreto. Y también hay que llevar mochila con capacidad de portar un litro mínimo. O sea, para llevar estos dos softlash. Yo ya os enseñé el otro día en un vídeo. Me he hecho con esta Salomon S-Lab. Increíble. O sea, como una segunda piel. Qué barbaridad. Es la de 8 litros y está que te cagas. Y luego, en cuanto a ropa, ahí es donde viene el meollo. Atención al dato, ¿eh? Para la parte superior hay que llevar obligatorio tres capas. Una térmica. Una primera capa camiseta térmica que yo no uso jamás. O sea, jamás uso. Aunque haga menos varios grados, no lo he usado nunca. Pero la habrá que llevarla. Una segunda capa que tiene que ser una manga larga, chaqueta o cortavientos. En este caso, pues yo me hago con el cortavientos del club, que funciona muy bien. Además tiene capucha. Estupendo. Me parece estupendo. Y una tercera capa de... Bueno, que es obligatoria por el momento, pero si las circunstancias lo permiten, puede que lo quiten. Pero eso no nos lo dirán hasta unos días antes. Así que hay que contar, en el peor de los casos, que hay que llevarlo también. Que es el chubasquero columna 10.000. ¿Vale? Yo tengo este de Decathlon, lo compré de cara a somiedo, de esas 17 horas de carrera. Estuve 14 bajo la lluvia y me funcionó súper bien. Así que, súper aquaproofed. Y luego, de parte inferior, obligatorio al menos dos capas. Una primera, una malla 3 cuartos o larga. Yo tengo esta 3 cuartos. ¿Vale? También corrí con esto somiedo. Aunque algunos sé que odian las 3 cuartos, pero yo odio más aún las largas del todo. Y, dependiendo como el chubasquero de las circunstancias meteorológicas, es posible que sea obligatorio un pantalón impermeable. Yo no tengo, así que no os lo enseño. Pero me haría con él, ya he visto algunos modelos, pues si los últimos días nos lo ponen como obligatorio, me lo compro. Si no, pues no lo compro porque no he usado en mi vida y no tengo previsto, así a priori, tener que usarlo. Y, por último, y complementario, un gorro y guantes. ¿Cuál es la movida de todo esto? La cantidad de ropa que es. Que, insisto, yo lo respeto y sé que lo hacen por seguridad, eso no lo pongo en duda. Pero, a nivel de logística, puede llegar a ser complejo. Imaginaros que den obligatorio, al final, el chubasquero y el pantalón impermeable, y que durante el día, pues haga un día más o menos decente, o que no haga mucho frío. Que podamos ir, por ejemplo, en pantalón corto, como a mí me gusta, con el que yo suelo usar en las tiradas largas y en las carreras, y no en la camiseta de nuestro club, por ejemplo. Pues en ese caso se daría que podrías llevar la camiseta del club, más tu camiseta térmica, más tu cortavientos, más tu chubasquero, y ponte a un lugar unos manguitos, por si hace frío, o medio frío. Y tu pantalón del club, o el que tú te guste de pantalón corto, más la malla tres cuartos o larga, más el pantalón impermeable. Si además no usas gorro normalmente como yo, que yo suelo usar buff y suelo llevar un par, pues otro par de cosas, y los guantes de tita y pon. Así que, al loro, porque es un montón de ropa para llevar en la mochila. Esta no va a ser una carrera rollo minimal. Vale, y aparte de eso, ponen otra serie de material recomendado, que os lo digo brevemente, no tengo nada aquí, son gafas de sol, yo no uso, así que no llevaría. Bastones, que sí que llevaré, además los llevaré toda la carrera, ya lo tengo decidido. Crema solar, que está en recomendado, pero debería ser en obligatorio. Y además no ponen tampoco la crema de fricción, pero yo también la pondría en recomendados. Por lo menos para que los que estén menos habituados tengan esa alerta de que viene bien ponerse una cremita de esas antifricción en las pelotinguis. Por lo menos, y si alguno tiene rozaduras en los sobacos, en los pezones, que sé que hay gente que le pasa, pues que lo tenga en cuenta también. También es recomendado llevar sales, llevar comida, que también llevaremos evidentemente, y un pequeño mini botiquín. Yo llevo cuatro cosas, que siempre las suelo llevar ahí en la mochila, y también lo tendremos en cuenta. Así que nada, lo dicho, este es el material obligatorio para la ultra sierra nevada en la distancia trail. Como os digo, la única incógnita de aquí a cuando se produzca la carrera, unos días antes, es el tema del chubasquero y el pantalón impermeable, que puede ser que no sea obligatorio, pero yo en mi mente lo tengo todo como obligatorio. Ya he empezado a jugar a modo Tetris con la mochila, que me la tuve que comprar en el proceso, porque en la anterior no me habría cabido, en la de 5 litros. En esta ya veo que sí, que bueno, te pones un poco en modo tortuga, pero acaba cabiendo. Y nada, insistir en que el material obligatorio es obligatorio. Hay que llevarlo, nos guste o no, hay que no hacer trampas, no llevéis en vez de guantes esos de plástico de gasolinera, que sé que alguno lo cuela y esas cosas, que sobre todo está pensado por seguridad, y que mejor que no lo necesitemos, pero si hay que tirar de ello, es importante que lo tengamos. Pues nada más, en un siguiente vídeo, como os decía, os hablaré de alimentación e hidratación, y en el último veremos el tema de la mochila, ese lo haré unos días antes, porque así ya sabré lo de la climatología, y os diré también qué ropa llevaré, las zapas, la mochila, la bolsa de vida y todo el copetín, que estas carreras tienen logística pero molan un huevo. ¡Ale! Lo dicho, ¡hasta el siguiente vídeo!